¿Me voy o me quedo luchando por mejorar el país? Es la pregunta que muchos se hacen. Los venezolanos creen que abandonar su tierra natal es la escapatoria siendo de problemas que actualmente se viven. Pues la inmigración consiste en la salida masiva de personas de su país por causas económicas o sociales. Pero todos los jóvenes, los profesionales, los emprendedores, los trabajadores han estado inmigrando ya en una especie de éxodo. Podemos hablar del éxodo venezolano a distintos países para buscar mejores condiciones de vida, progresar. Hay venezolanos que están establecidos en distintos lugares del mundo, como Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina y hasta en Panamá. Algunos invierten en lugares de comida rápida, mientras que otros buscan crecimiento profesional. Así mismo expresaron lo difícil que ha sido alejarse de las costumbres familiares y amigos. Y pues nos ha ido muy bien. La razón, si queremos regresar a Venezuela, no, no queremos regresar por ahora. No creemos que sea el país más seguro ni que le podamos dar el futuro que queremos a nuestros hijos. Creo que lo más difícil de irnos del país fue dejar a la familia de los amigos. Las costumbres, las cosas que te gustan, pero principalmente la familia. Comerciantes indicaron que también se han visto en la necesidad de partir de su país natal, debido a que la economía venezolana, la falta de producción de materia prima, la escasez de distribución de mercancía ha mermado en los últimos cinco años. Los comerciantes, los profesionales, precisamente que tienen buenas propuestas a nivel internacional. Fíjate tú, conocemos nosotros ingenieros que tienen propuestas hasta de 7 mil dólares de pago mensual. Afuera, aquí mismo en Ecuador, que tiene relación con Venezuela. No sabemos nosotros qué va a hacer el gobierno frente a esta situación. Los estudiantes son los primeros que buscan otros horizontes profesionales, debido a que presuntamente en Venezuela no existe campo profesional para desarrollarse como especialistas. Las posgrados, magíster y otras especialidades son las elegidas por los cientos de bachilleres que a diario emigran. Las cosas no cambian en este país, uno tiene que cambiar en el norte, y si su norte es buscar un mejor futuro, oportunidades fuera, es válido para cualquier persona que quiera tomar esa decisión. La migración es una situación que de verdad es muy incómoda para nosotros como profesionales. Es bastante difícil decir que hay cifras alarmantes como cerca de 13 mil profesionales de la salud médicos, los cuales han tenido que abandonar sus áreas de trabajo para ir a emigrar a otro país, buscando mejores oportunidades en cuanto a lo que es su estabilidad laboral y en cuanto a lo que es la parte del desarrollo profesional. Sin embargo, economistas coincidieron que la fuga de talentos y profesionales crean una crisis social, y asimismo expresaron que muchas personas emigran por inseguridad o por la falta de un empleo estable que genere ingresos suficientes para poder subsistir. La fuga de cerebro y la fuga de personas en verdad no son buenas para ninguna nación, para ningún país, porque eso también te restringe, porque son la generación de relevo, son la generación que te van a propiciar cambios y beneficios en la nación, como tiene que ser. No todo es tan fácil, pues en el presente año autoridades colombianas suspendieron la visa Mercosur, así como también fue suspendida la visa americana a ciertos funcionarios del actual gabinete de gobierno por presunta violación de derechos humanos en el país, impidiéndoles la entrada a los Estados Unidos de América, donde integrantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazaron dichas acciones. Y eso le envía un mensaje muy claro a los violadores de derechos humanos en Venezuela que no van a poder entrar en los Estados Unidos, le vamos a congelar sus bienes y todas las transacciones financieras. No nos ha detenido ni nos va a detener nada, nada. Con guarimba, con guerra económica, con amenazas de sanciones, con gringos o sin gringos, Venezuela va a seguir su rumbo de construirse desde adentro. El pasado 22 de mayo se realizó el más reciente aumento en precios de boletos aéreos internacionales debido a la falta de divisas y asimismo se dio a conocer que las aerolíneas han bajado la frecuencia de vuelos y hasta han suspendido sus operaciones aéreas en el país debido a la deuda y limitación de dólares. Es claro de que el incremento que vino en los pasajes desde la semana pasada ha impactado, sobre todo en la clase media baja es de gran impacto porque tienen que volver a reconstruir su presupuesto. Venezolanos residenciados en el exterior como los que actualmente permanecen en el país esperan que la economía venezolana mejore, para así unos regresar y otros no verse en la obligación de abandonar su tierra natal. Mi nombre es María Fernanda Méndez y nos vemos en otra edición de Azuáter Investiga. ¡Suscríbete al canal!